¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Belsabé? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Saludarlos. Bienvenidos. Esto es A Quien Corresponda en Vivo desde la Ciudad de México, hacia toda la República Mexicana. Y con la Señal de Azteca América saludamos a muchos paisanos en los Estados Unidos. de Norteamérica. Hoy no voy a abrir rápido con el Urbanito. Estamos buscando un enlace, tranquila. Yo sé que eres fan del Urbanito. Y si un día queda libre el Urbanito, te casas con el... Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, esa vez es un vaya gusto saludarte. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Susana Ortega. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, Jorge, aquí en Gacetas de Atención. Como verás, pues aquí hay mucha gente que nos acompaña, que se da cita. Como todos los días. Como todos los días. Muy amable, gracias. Está en la parte superior Samia José con nuestros invitados. Samia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, señor Garralda. Pues sí, nada más avisarle a nuestro público que todos los días nos sigue, que en la mesa de atención tenemos abogados García Villegas y está con nosotros el presidente de abogados García Villegas. Y gracias. Jorge García Villegas, presidente del bufete. Gracias. Asesoría legal, asesoría jurídica en todas las cuestiones, divorcios, pensiones alimenticias, penal, jurídica. Muchas veces la falta de conocimiento nos lleva a cometer errores. Y muchas veces esos errores nos cuestan mucho dinero o tragedias tremendas. Bueno, si tienen una duda, pregúntenle a los abogados. Ahí estoy viendo a Mauricio en estos momentos. Me avisan cuando tengamos ya el enlace con Edgar Lozano Reina. Lo hemos mandado a la zona de Tláhuac a revisar una denuncia de drenaje. En cuanto la tengan, con todo gusto, este... Antes, bueno, nada más para decirle, mi computadora está abierta. Ahí está. Sí, bueno. Ah, hasta luego. Se equivocó de extensión. Caray. A lo mejor era el urbanito. ¿Qué cree? Estoy esperando un enlace del urbanito y me habla una chica que se equivocó de extensión. Pero además es de aquí, de Azteca, porque le marca directo aquí. Ay, encanto. Pero bueno. ¿Ya está el enlace? ¿No se van a equivocar? ¿Ya está el enlace? Bueno. Vamos con Edgar Lozano Reina en la zona de Tláhuac. Edgar, adelante. ¿Cómo estás? Edgar. Señor, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues yo estoy aquí en la delegación Tláhuac, en la colonia San José. Ya lo dije. En la esquina de las calles Estrellita y Reforma Agraria. Y, señor, le tengo una pregunta. ¿Usted sabe qué es el drenaje subterráneo? Obvio. Es el que va por abajo de la tierra. Es subterráneo, burro. ¿Alguna pregunta más? Ándale. Es el que va por abajo, ¿eh? Pero ¿qué cree que aquí en Tláhuac ya inventaron el drenaje? ¿Ubterráneo? ¿Ubterráneo? ¿Tu inglés es...? Es del inglés, señor. Es decir, de up, de para arriba. Ándale. Sí. Up. Bueno, gracias. Fíjese que aquí, en lugar, el agua de drenaje, en lugar de irse para abajo, se va para arriba. Y, bueno, aquí en la calle, si nos abrimos un poquito, podemos ver. Hay bastantes personas. Está aquí con nosotros Doña María Alto. Doña Mari, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí en Tláhuac el drenaje va por arriba? Pues nunca lo vienen a arreglar, señor. ¿Nunca, nunca? Sí, viene, pero nomás vienen a ver y se van como vinieron. Oiga, don Sergio, ¿cuánto tiempo tiene así el agua aquí en la calle? Esta coladera, en lugar de que por ahí se vaya el agua, sube y tiene más de una semana y la delegación como si nada. Nomás usted ve el atascadero que tenemos hasta allá, la peste que tenemos hasta allá, de aquel lado. ¿A qué huele la calle aquí? Pues imagínense, sale todo el excremento. Imagínense nada más, estamos en un foco de infección y no es justo. Delegados van, delegados vienen, prometen y nunca cumplen. ¿Y el agua sigue saliendo? El agua sigue igual. En tiempo de lluvias es un atascadero. Ahorita, gracias a Dios, ya no nos hemos inundado. Pero años atrás nos inundábamos, se nos echaban a perder todas las cosas. Pues señor, ese es el problema aquí en la colonia San José Tláhuac con el drenaje upterráneo. Bueno, ahí te encargo, si hiciste el drenaje en Tláhuac, te encargo mucho, que bien huele. Te encargo, Edgar. Ahí le pones atención. Cómo no, señor, regresamos con usted del estudio. Perdí señal nada más que doy. Gracias, Edgar, si me estás escuchando, muy amable, gracias. Estamos fritos, pierdo la señal, me llaman por una llamada. Un día esto se va a contestar como si fuera pizzería, pero bueno, en fin. A ver, vámonos en más información. ¿Puedo ir a otra nota o tienen planeado otra cosa? ¿Quieren que Betzabe cocine un pastel o algo por el estilo? ¿No? Bueno, tú no te calles, alza la voz. Juan Carlos Benasco trae esta información y creo que a todos nos conviene conocerla. Vamos con ello. La corrupción mata, la corrupción envenena, la corrupción destruye a nuestro país. Bajo esta premisa, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Comunicación, la Secretaría de Educación y la Sociedad Mexicana reafirmaron esfuerzos en la campaña Tú no te calles, alza la voz. Es generar un mensaje que sea capaz de cambiar la percepción del valor de la honestidad y como consecuencia que la actitud cambie a favor de ser honesto. No te calles, alza la voz. Es una campaña a largo plazo que busca, entre otras cosas, promover la denuncia ante actos como la compra de títulos profesionales, probando que la deshonestidad siempre tiene un costo. Juan Carlos Benasco, a quien corresponde. Muy bien, gracias, señor Sumaya. Qué bueno, buena nota. Y a nuestro público televidente, usted no se calle la voz, diga las cosas. La verdad, cueste lo que cueste y en ocasiones decirla duele. Sí, pero si no la decimos, nos friegan. Mejor decir la verdad y lo que está pasando. Vamos a hacer una muy breve pausa. Mi computadora le decía, antes de ser bruscamente interrumpido, se está conectada ya, abierta. Saludos a los amigos de Puebla. Muy bien, un campo deportivo que nos quieren despojar de nuestro campo deportivo. Ese corta, esto es en Puebla. Les hago una llamada con todo gusto y lo platicamos. Desde hace 14 años, abrigo chalecos salvavidas. Vivo de esto. Y con ingenio mexicano, aspiraba a crecer en un negocio prometedor. Acudo al Proitécnico, llevando muestras de mis chalecos, a efectuar pruebas de calidad, las cuales salen aprobatorias. Todo iba bien, hasta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le puso piedras en el camino. Con el documento que me extienden, acudo a Marina Mercante para que me otorguen la certificación de la norma. Y aunque corrigió los primeros problemas, le dijeron que había más, pero ni siquiera coinciden con la norma. Mencionan que el inciso 6.1 son problemas de flotabilidad. Checando la norma, el 6.1 son ciclos de temperatura. Un empresario mexicano que lo único que quiere es crecer y generar más empleos. Pero me he encontrado demasiadas piedras. Rafael Trejo Vázquez, a quien corresponda. Golpeando empresarios mexicanos. Atención a don Luis Tellez, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Le mando un abrazo y un saludo. Y ojalá que le echan una revisadita si su gente tiene que ver en esto. Lo interesante y curioso es que la norma a la que le hacen a este señor la anotación de que ha fracasado su producto en esa norma no coincide. Entonces, el que está fijando las normas y poniendo las palomitas no sabe lo que califica. Qué interesante. Atención al licenciado Alejandro Chacón Domínguez, Director General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Atención, hay alguien ahí de su gente que entonces está equivocado porque un día va a dejar pasar algo que sí sea peligroso. Este hombre hizo todas las pruebas, el Politécnico lo está avalando, le hizo las correcciones que ustedes marcaron y nos pone a pensar dos cosas. O el que califica no tiene ni la más remota idea de lo que está calificando. Porque no, califica y eso no era lo que calificaba, es otro inciso. O hay un amigo de este que califica que vende chalecos y le van a dar la preferencia en la licitación. Son las dos cosas que nos ponemos a pensar como opinión pública, ¿no? Pero bueno, ojalá que le eche un ojo por ahí, sería importante porque inventos como este, productos como este, alzan empresas mexicanas que generan empleos y riqueza para México. Digo, a mí se me figura que puede ser así, pero bueno. Vamos, Guillermo González Cocío. El dólar se trae este que es por error. El posible error de un empleado del Juzgado Tercero de lo Civil, quien al equivocarse de calle y número, ocasionó el desalojo del señor Rosendo González del domicilio en el que vivía. Escuchemos lo que pasó. Dijo que era actuario, que traía unos papeles y venían unos vestidos de negro diciendo que eran judiciales y que si no me salía, que me iban a llevar o que me iban a desaparecer. Pero por más explicaciones que se dieron al supuesto actuario, el desalojo se realizó. Del Juzgado Tercero viene un actuario, se le dice que no es el domicilio, que no es la persona que busca y con groserías y todo, miren lo que hizo. Sacó a la persona encargada de cuidar del domicilio y los va a la calle. Pero, ¿cuál fue el error del actuario? El domicilio de aquí es Cerrito 17 y la orden de lanzamiento que traía la traía para Cerritos 15. Se le explicó que aquí no era ni Cerritos la calle ni el 15, que además que esta calle desde el 96 se llama Alfredo Berseda Mercado. El señor Rosendo, por supuesto, tiene una petición. Lo que yo quiero es que me revuelva a reinstalar al inmueble, a donde yo estaba viviendo, de donde me sacó. Desde la delegación Escapotzalco, Guillermo González Cocío, a quien corresponda. Felicidades por la ratificación al doctor Miguel Ángel Mancera, procurador general de justicia del Distrito Federal, magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y pues a los asesores jurídicos, permítanme decir una cosa, el actuario es una bestia, es un bruto, es un torpe. No tiene que ver la calle que llevaban los papeles para el desalojo con el que desalojó. Y ahora ya hay papeles y judiciales y no sabe leer y es actuario. No cabe duda que algunos títulos pueden venir en cajas de cereales. Pero bueno, cuando usted llegue a las casetas de atención y no estemos en transmisión o ya pasó el programa, siempre va a haber una cámara de guardia, un fuera de horario. Veamos qué nos trae Susana Ortega. El señor José Guadalupe Mendoza nos comenta la tragedia moral y económica que está sufriendo su familia. Y es que todo comenzó cuando el pasado 18 de junio su hijo sufrió un accidente laboral. ¿Su hijo trabajaba para una empresa que colocaba cámaras de seguridad? Sí. ¿Y luego qué pasó, señor? Pues se subió a la grúa para instalar una cámara, entonces pues se rompió la grúa y se cayó de 12 metros. Entonces ahí lo trasladaron de urgencia a un hospital privado que se llama Centro Médico de Interlomas. ¿Cómo fue que ingresó? ¿El dueño de la empresa se hizo responsable? Bueno, al principio hizo el anticipo para que lo atendieran, ya después desapareció de repente y hasta la fecha no lo hemos encontrado. Me imagino que la cuenta del hospital sigue corriendo. ¿Su hijo no tenía seguro social, tenía prestaciones, tenía contrato? No, nada de eso, no tenía nada. Bueno, pues vamos a ver de qué manera los podemos ayudar. Hacemos un atento llamado a la Procuraduría de la Defensa de Trabajo y también atención al dueño de la empresa World Wide Eyes Latinoamérica, en donde trabajaba el hijo de don José y cuyo dueño es el señor Dionisio Arras León, para que responda por este accidente laboral. Esto es fuera de horario. Hay dos formas de hacerlo y esto es muy fácil. Una es hablarle al señor Dionisio Arras y decirle al empleado que dejó en el hospital, usted le dejó con una cuenta muy grande. Esa es la primera, la de caballero, la que llamamos de caballeros y hablarle a la empresa World Wide Eyes Latinoamérica. Señor Dionisio Arras, es importante que usted cubra la cuenta del empleado que no tenía asegurado y que cayó de la grúa. El siguiente paso, que es al que vamos a tener que recurrir, porque si usted desapareció, no creo que haya tenido un viaje muy importante que hacer, don Dionisio Arras, es pedirle al licenciado del fejo Bautista Pardo, Procurador de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, que proceda como tienen que proceder. Y es ahí donde de repente muchos empresarios te dicen, cuando pasan cosas como estas, no me fríes, me va a costar un chorro de lana. Mi pregunta es, si usted hubiera pagado los 180 mil pesos que se debe, le iba a salir mucho más barato. Samia. Sí, señor. Te encargo, por favor, de ponernos en contacto a la oficina del Procurador de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, agradecerle como siempre sus finas atenciones y decirle que nuevamente hay un patrón que se hace chistoso, dejando desasegurados y en defensión a su gente. Claro que sí, señor. En este momento, por supuesto. Hay dos formas siempre, no Samia, la de caballeros, que se arregla con una llamadita y una cuestión de que se cubra, si un caballero, y otra donde entran los juicios, entran las demandas y revientan los negocios, pero bueno. Ok, eso es defraudar la confianza. Y hablando de eso, Pilar López nos trae una nota de defraudación de confianza. Abusan de la confianza y lucran con las ilusiones de las personas. Él vino a ofrecerme sus servicios y me dijo que él nos podía ayudar para llevar una sesión de derechos. Esta persona que ve en pantalla de nombre José Alfredo Galvez Figueroa, a decir de la víctima, resultó ser un defraudador. Nunca me trajo recibos, me traía ya después unos vouchers que él depositaba y ponía el sello del juzgado civil. El mismo sello que yo fui a los juzgados y corroboré que son falsos. Alcanzó a realizar un fraude más. Que habían ganado un juicio, era un remate de un departamento que entonces a lo mejor nos interesaba. Para pagar el remate me pidió 11 mil 70 pesos. Todas las veces que ya íbamos a presentarnos para que nos entregaran el departamento, pues que ahora no. Asistimos al domicilio del licenciado para que pudiera explicarnos qué sucedía y mire cómo quiso engañarnos. Pilar López Mosco, a quien corresponda. Pues cómo iba a llevar un juicio si es doctor. Bueno, eso dijo él. Y seguramente después platicamos, lo entrevistamos. Confíenme, en serio, yo lo hice de buen corazón. Sí, ya nos engañó públicamente. Pero así como lo vemos, a lo mejor es ingeniero, enfermero y bueno. Arquitecto, veterinario y tranza. De entrada dice que es doctor. Vamos a investigar la salud de la profesional a veces, doctor. Ay, me encantan esas cosas. Se me hace una tarea tan divertida. A ver, pónmelo en pantalla. Al doctor. Bueno. Al abogado. Perdón. Veo que ha adelgazado de la foto a la otra. Y la investigación ya le toca a la autoridad. Ah, es que no le va abajo, ¿verdad? No, pues mejor ahorita, mira, en vivo. Lo tenemos muy grabado. Ay, diciéndonos que es doctor. Qué buena onda. Si el foco de su refrigerador no prende, posiblemente tendrá que cambiar su socket. Hagamos uno. Esta pieza tiene un estándar de acuerdo a la norma ISO 9000. Si se trabaja en CAD, diseño asistido por computadora, se optimiza el tiempo en un 80%. Podemos ver a detalle las piezas en su ensamble. Este programa nos ayuda a que nosotros evitemos hacer pruebas de campo. La materia prima es el policarbonato. Es más resistente. La ponemos a secar durante dos horas. Esto se debe de secar también a una temperatura de fabricante de 125 grados centígrados. Este es el molde de inyección de plástico que va dentro de la máquina inyectora. Ajustas tu tiempo de inyección. Este es el tiempo en el cual la máquina inyecta el material dentro del molde. También se usa latón para las terminales. Es buen conductor eléctrico. Se llaman troqueles progresivos. O sea, tú metes la lámina, la metes en cinta y sacas un producto terminado. Una máquina de ultrasonido fusiona el material y se coloca el soporte que lo detendrá en su refri. Esta fábrica cuenta con un circuito cerrado de agua que evita el desperdicio. Mojamos las piezas en color de metileno para ayudar a la fusión del material. Se producen diariamente 3.000 sockets de color blanco y 2.500 de color negro. Si lo hacemos con cariño, lo hacemos por salir adelante. Paulina Ramos, a quien corresponde. ¡Qué padre! ¡Me encantó! ¿Cómo hay tecnología en México y buenas empresas para hacerlo? Muy bien. Estos sockets son como para lámpara, ¿verdad? Son como para fijarlos en lámpara. Así es. Sí tienen abajo el tubito para instalarlo, ¿no? ¿Cómo vas a agarrar, Betsabe? Tenemos 5 paquetes, Jorge, con 5 sockets cada uno, ¿te parece? Perfecto, muy bien. A las primeras 5 personas que llamen, ¿no? 51, 66, 23, 13, márquenos. Dos días hábiles para pasar por ellos. ¿Cómo van a los sockets en casa? En el momento de cambiarlos, lléguenle. Vámonos a lo que el tiempo nos... Ah, no, estaba diciendo que vaya con Samia. ¿Qué pasó, Samia? Sí, señor, acabamos de recibir una llamada de la oficina del magistrado Edgar Elias Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Oye, envíale un abrazo antes que otra cosa y dile que gracias, porque cómo le damos guerra con tantas dudas, preguntas, casos y demás. Que mil gracias, ¿eh? Por sus finas atenciones. Sí, dice que esta nota le parece interesante del doctor en Ciencias Ocultas, ¿verdad? Pero no es doctor, es abogado, pero que es doctor. Que es doctor, exactamente. Que van a llegar hasta las últimas consecuencias porque no saben de dónde habrán sacado el sello, porque están utilizando o mal utilizando este sello que no puede utilizarlo nadie más que el Tribunal Superior de Justicia, que lo van a investigar y que tú pronto vas a tener noticias de qué pasó. Muy bien, un abrazo para ellos, por favor. Claro que sí, señor. Qué bueno, y sí, ¿cierto? Si de repente ya todo el mundo empieza a hacer sellitos de juez, imagínese usted en qué bronca nos estamos metiendo. Y le van a cerrar el consultorio o el bufete, ¿o qué tendrá? De todo. Bueno, debe ser un doctor en Ciencias Ocultas, pero a mí me daría a terror que el tribunal se enoje conmigo, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, ¿puedo leer algunas llamas todavía? Todavía me da tiempo de ello. Gracias, Sonora. A quien corresponda nos gusta mucho su programa, a ver cómo ayuda a las familias. Saludos, familia Martínez Vázquez de Nogales, Sonora. Un saludote para Nogales, Sonora. Gracias. Hace un chorro no nos invitan por allá, ¿eh? Por Sonora. ¿Por qué ya nos quieren o qué? Muy bien, del DF. Ay, puras clavecitas. Al rato lo traduzco, ¿no? Gracias. ¿Pura propaganda política y comercial? Hombre, a ver, ¿qué es? Ay, ¿por qué me mandan el... Un pueblo de 2.000 habitantes en Durango y no tiene policías. Somos un pueblo cercano a 2.000 habitantes y no contamos con ningún policía. ¿Se portan todos bien o alguien no ha pensado en ustedes? Entonces, le echamos un ojo, qué interesante. 2.000 habitantes, a lo mejor tienen el secreto de la buena comunión entre... No es cierto, alguien no les quiere poner policías. Vamos a ver, sabe, Sumaya. Gracias. Gracias, Jorge, a esta mañana. Susana Ortega. Gracias. Sé que tienes una nota ahí atorada. Sácamela fuera de horario, por favor. Gracias. El tiempo nos ganó. Gracias. Sania José, muy amable, gracias. Gracias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, yo soy Jorge Garralda. Le deseo una espléndida tarde y mañana en punto de la misma hora. Nos vemos por aquí, por algunas sorpresas que lo van a sorprender. Ah, y un consejo, ¿sabe qué? No se dejen. A vernos.